hola hola mis muñólogas inspiradoras de todo el mundo mundial qué tal cómo han estado espero que se encuentren muy bien y gracias por una vez más darle play a mi vídeo que es también tu vídeo muchísimas gracias por tu valioso y enorme apoyo y como puedes ver el día de hoy venimos con unas ternuritas en parecitos así que si te gustaría aprender a hacer este precioso lacito que ya lo tenemos en medida de 7.5 y de 5 centímetros pero el día de hoy lo vamos a estar realizando en 4 centímetros si te gustaría aprenderlo a realizar te invito a que veas todo el vídeo y para realizar este precioso moñito yo voy a estar usando este hermoso fieltí de lapicito ya saben que el regreso a clases pues ya está próximo en los siguientes meses acá en eeuu así que vamos a utilizar este precioso fieltícito que la verdad que me encanta chicas estos fieltí los puedes encontrar con regalos a no hay más así encuentras a nuestra bella proveedora en facebook vamos a estar utilizando también este preciosa colita de vinil que yo ya la tengo previamente lista y esta colita de vinil mide únicamente 6.5 centímetros de ancho por medida de 10 centímetros de largo o 4 pulgadas este vinil lo puedes encontrar con mi bella proveedora lorena de bella bows baby está súper precioso y es en tono oro yo ya lo tengo previamente listo vamos a estar utilizando una pinza de 5 centímetros de largo un pedacito de listón de un centímetro por únicamente 12 centímetros de largo y para mi moñito base vamos a usar dos piezas de listón de 4 centímetros o 3.8 centímetros y este es de medida de 20.5 centímetros de largo 20.5 centímetros es lo que vamos a estar utilizando y van a ser dos piezas una en tono rosa y una en tono amarillo también vamos a estar utilizando cuatro piezas de listón dos estampadas y dos de sólido y estas van a ser de 4 centímetros o 3.8 centímetros por únicamente 26 centímetros de largo ahí está chicas 26 centímetros de largo es lo que vamos a estar utilizando para nuestro moñito principal recuerda que si vas a hacer pares entonces serían dobles medidas entonces vamos a comenzar realizando nuestro moñito base y para realizar nuestro moñito base chicas yo voy a hacer un moño bastante sencillo un moño que ya hemos realizado en repetidas ocasiones y lo único que vamos a estar haciendo es doblar a la mitad este moño es muy fácil este moñito base y la verdad que a mí me encanta usar moñitos así sencillos rápidos pero que a la misma vez luzcan preciosos en nuestro bello lazo vamos a doblar por la mitad de esta forma acá lo vamos a estar haciendo y marcamos con calorcita recuerden que es marcar únicamente con la flama azul ahora vamos a estar pegando las puntas de nuestro listoncito de esta forma voy a colocar silicón frío yo uso silicón frío tú puedes usar el silicón o el adhesivo de tu preferencia vamos a colocar ahí más o menos a medio centímetro de distancia chicas justamente acá y lo vamos a estar pegando así sale ya que lo tenemos ahí ahora sí vamos a pasar costura por nuestro bello moñito yo voy a estar colocando mi moñito justamente a la mitad de donde pegamos y vamos a estar dando puntaditas vamos a dar un total de cuatro puntadas en cada pieza de esta forma así y vamos a tomar ahora la otra pieza de listón y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a estar dando un total de cuatro puntadas por ambos listones sin cortar el hilo y vamos a hacerlo así sucesivamente ahora que vamos a hacer chicas ya que dimos nuestras cuatro puntadas nos estaría quedando así y voy a tomar mi listón así con mis dedos voy a ir formando cuatro plieguecitos dos pliegues en cada parte del listón ahora jalamos y enrollamos vamos a estar dando de dos a tres lazaditas ahí está y pasamos a la parte de atrás para amarrar nuestro moñito este moñito es bastante sencillo vamos a dar aquí nuestros nuditos de esta forma recuerden que uso hilo de tapicería si aún no lo usas tu amiga Ceci te lo recomienda en la parte de acá ya que ya lo tenemos completamente listo vamos a cortar y vamos a pasar a sellar sellamos nuestro listón nuestro hilo perdón y ahora sí vamos a acomodar lo que me gusta hacer en la parte de acá chicas para que no quede tan abiertecito pero miren qué hermoso queda el moñito base a mí me encanta cómo quedan y los pliegues cómo se reflejan muy bien si tratas la manera de hacer las puntadas casi casi todas al mismo tamaño los pliegues se reflejan mucho mejor ahí está y vamos a sellar un poquitito acá para que no quede tan abiertito el mono y nos quedaría el moñito de esta forma ahora vamos a pasar a hacer nuestro moñito principal y para hacer nuestro moñito principal chicas vamos a estar tomando nuestras piezas de listón sólido y nuestras piezas de listón estampado y lo único que vamos a estar haciendo es colocar silicón frío yo lo pongo así de esta forma y vamos a pegar ambas piezas de listón el listón sólido con el listón estampado esto lo vamos a hacer con los dos las dos piezas de listón sólido y las dos piezas de listón estampado vamos a tomar nuestro listón y lo vamos a estar pegando de esta forma este moño está muy fácil de hacer chicas la verdad que este moñito a mis clientas les fascina les encanta, no tienen ni idea como yo vendo este moñito se vende súper bien y me encanta porque el tamaño no queda tan chiquitito ahí está y así vamos a pegar también las otras piezas de listón vamos a colocar silicón frío en la orillita no me gusta ponerla en la orillita para que la parte de este lado no se abra más adelante te voy a explicar a qué me refiero con eso vamos a pegarlo de esta forma recuerda que me puedes buscar en facebook como moñólogas creando lazos con amor by ceci y en tiktok me encuentras como ceci01192020 si te gusta mi contenido te invito a que me sigas en mis demás redes sociales y no te pierdas nuestros bellos tutoriales que impartimos totalmente gratis ahí está y ya que lo tenemos así chicas ahora vamos a pasar a dar el siguiente paso vamos a doblar por la mitad nuestros listones de esta forma y los vas a doblar como yo quiero que los lapicitos queden así hacia adentro lo que voy a hacer aquí es doblar voy a colocar una pequeña marca justamente acá no lo marquen todo chicas no es necesario marcarlo todo hasta acá simplemente ahí entonces acá vamos a estar colocando un alfiler para sostenerlo y ya tenemos lista nuestra mitad ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra pieza de listón marcamos la mitad de esta forma y vamos a colocar también ahí una pieza de alfiler para sostenerlo justamente a la mitad listo ya que lo tenemos así ahora vamos a pasar al siguiente paso vamos a estar marcando 4 centímetros desde el alfiler al lado derecho y 4 centímetros hacia el lado izquierdo en ocasiones como cuando tu listón mide únicamente 3.8 entonces tendrías que medir 3.8 porque es como que estuvieras midiendo la parte del ancho del tú listón ahí está vamos a hacer exactamente lo mismo acá 4 centímetros y vamos a colocar una marca este lapicero recuerden que es borrable así que no se preocupen porque con el calor se borran esas marcas ahora vamos a colocar un alfiler en cada parte que marcamos los 4 centímetros de esta forma vamos a colocarlo y lo voy a hacer también en este este muñito me lo estaban pidiendo mis bellas seguidoras de TikTok y mis bellas seguidoras de Facebook así que por acá está chicas por acá les estamos complaciendo su video muchísimas gracias por su valioso apoyo y por su confianza en mí ahí está ya que tenemos esta piecita de esta forma vamos a comenzar con esta lo que vamos a hacer chicas es únicamente traer hacia acá vamos a doblar justamente de donde marcamos los 4 centímetros miren vamos a doblar justamente hacia adentro de esta forma ahora esta piecita la vas a llevar hacia la parte de arriba así y la vas a regresar hacia atrás aquí como pueden ver te va a quedar justamente a la mitad una orillita y la otra te va a quedar hacia el lado donde marcaste los 4 centímetros ahí lo tenemos y vamos a colocar aquí unas pinzas para sostenerlo así les tiene que estar quedando de atrás y esta va a ser la parte de enfrente ahora vamos a hacer exactamente lo mismo acá vamos a doblar hacia acá y ahora lo vamos a llevar hacia arriba de esta forma este moño es muy fácil y ahora esta pieza la vas a traer de regreso hacia abajo ahí está chicas y voy a colocar aquí otra pinza para sostener sale ahí está quedando así chicas ahí está y miren así nos quedaría de la parte donde vamos a costurar y así nos quedaría de la parte de atrás ya tenemos lista esta pieza ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra doblamos hacia adentro de esta forma ahora lo llevamos hacia acá hacia arriba miren ahí está traten la manera de marcarlo muy bien y ahora lo regresamos hacia acá si puedes hacer que tu listoncito quede lo más cerradito los ambos lados pues está bien y si te queda un poquitito abiertito también está bien no te preocupes ahí está ahora vamos a llevarlo hacia acá de esta forma y este lo llevamos hacia arriba nuevamente de esta forma así como formando un medio triángulo y ahora lo bajamos hacia abajo nuevamente de esta forma les digo que es muy fácil este moñito no necesita tanto y ahí está miren lo bajamos nuevamente así les digo que si lo pueden dejar así está bien si no pasa nada listo ahí está chicas y miren ahorita les muestro como queda de enfrente yo uso mucho las pinzas así te estaría quedando tu pieza de enfrente y esta sería la parte de atrás vamos a costurar justamente por la pieza de enfrente así que ya tenemos listas nuestras piecitas ahora vamos a pasar costura vamos a pasar costura chicas y vamos a tomar nuestra pieza de listón vamos a tomar muy bien las esquinitas de acá trata la manera de agarrarlas muy bien y vamos a pasar nuestra primer puntadita vamos a estar dando un total de 10 puntadas damos la puntada número 1 puntada 2 ahora vamos con la puntadita número 3 vamos a dar la puntada número 4 quitamos de acá ya nuestros alfileres y nuestras pinzas y vamos a estar dando la puntada número 5 justamente acá perdón acá ahí miren hacia abajo 5 y ahora pasamos hacia el otro extremo dando la puntada número 6 o sea acá acá va a ser la puntada número 6 listo pasamos a la puntada número 7 ahí ahora vamos a dar la puntada número 8 número 8 damos la puntada número 9 y ahora vamos a pasar a proceder a dar la puntada número 10 de esta forma chicas 10 puntaditas es lo que yo le doy a mi moñito vamos a jalar nuestro listoncito de esta forma y como pueden ver ahí se va formando la parte de los solancitos es acá donde les digo que me gusta pegarlo bien porque no me gusta que la parte de los listones se me abra a la hora de acomodar mis listoncitos aquí chicas voy a estar dando un nudito y yo voy a pasar mi hilo nuevamente por todo mi moñito pero si tú no lo haces puedes omitir este pasito me gusta asegurar muy bien mis listoncitos por eso es que yo le hago dos o tres vueltecitas a la hora de pasar mi listón de costurar mi aguja de costurar mis listones perdón con la aguja me gusta darle unas dos o tres pasaditas si se puede pero en esta ocasión solamente le voy a dar dos ahí está en la parte de acá vamos a amarrar ya y vamos a cortar y sellar nuestro hilo listo jalamos muy bien y vamos a cortar y ahora voy a sellar estas partecitas que quedaron deshiladas nada más se van a sellar y listo y miren chicas ahí van saliendo mis holancitos miren que cosa más bonita así de precioso queda ahora vamos a costurar la otra piececita de listón tomamos nuestra pieza de listón quitamos nuestra pinzita y voy a introducir recuerda la parte de atrás de tu moño es esta y la parte de enfrente es esta vamos a pasar la puntadita número uno vemos la puntada número dos número tres vamos a dar la número cuatro ahí está ahora vamos con la número cinco que sería de arriba hacia abajo ahí está quitamos los alfileres y nuestra pinza de acá ahora damos la puntadita número cinco agarrando ya el otro extremo de esta forma puntada seis ahí puntada siete ocho ocho y vamos a dar la puntada número nueve justamente ahí sale ahí lo tenemos y quitamos ya nuestro alfiler ahora voy a formar los piecitos de esta forma jalamos y miren miren que cosa más bella chicas me encanta porque con este muñito tú puedes lucir todo tu estampado y se mira muy lindo muy padre no perdemos nada el estampado queda muy bonito de un tamaño muy lindo y aparte pues a las niñas les encanta estos monitos en parecitos así que por acá les dejo el tutorial chicas espero que les guste que lo recreen y que si es así me dejen su bello like su bello comentario y que nos digan qué les parece este bello tutorial ahí está voy a tratar la manera de tomar mi hilo y listo miren que cosa más bonita súper tierno súper precioso que va a caer este muñito y yo he hecho muchísimos muchísimos parecitos de este modelo para mis ventas light chicas que recuerden que si les gustaría obtener uno de mis bellos accesorios lo puedes encontrar en Sophie Box así me encuentras en Facebook ahí están vamos a sellar muy bien y acá también vamos a sellar ya que lo costuramos ahora sí vamos a acomodar nuestros plieguecitos y estarían quedando de esta forma ahora vamos a empezar a pegar y a empalmar nuestro monito ya vamos a pegar con silicón caliente extra fuerte de esta forma y aquí vamos a sujetar nada más un poquitito hasta que se pegue pero miren chicas ahí va quedando nuestro bello monito vamos a sostener un poquitito ya que lo tenemos totalmente pegadito chicas nos estaría quedando de esta forma mira lo puedes utilizar en una diadema en una bandita en lo que tú gustes pero acá el día de hoy lo vamos a usar en un click ahora que vamos a estar haciendo chicas voy a colocar en la parte de atrás lo que viene siendo mi colita de vinil pero la voy a estar cortando chicas porque ya la medí anteriormente y siento como que está un poquito chica poquito porque no me gusta que quede tan escondita pero si tú la quieres usar así pues adelante voy a colocarla aquí no se preocupen que la colita no se va a caer con mi silicón caliente extra fuerte que pega todo 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 va a quedar muy pegadita ahí está chicas nada más un poquitito de retirado y me estaría quedando de esta forma súper súper linda ahora chicas lo que vamos a estar haciendo es únicamente encimar encima de nuestro moñito base nuestro moño precioso ahí está y así miren vamos a estarlo pegando con silicón caliente extra fuerte también de esta forma así como lo estás viendo justamente así miren que cosa más bonita chicas miren que cosa más bonita el moñito base sobresale lo que debe sobresalir no me gusta que queden tan grandes ahí está y ahora qué vamos a hacer vamos a colocar lo que viene siendo la pinzita pegamos acá nuestro listón de un centímetro del ancho 12 centímetros de largo justamente acá yo no forro mi pinzita pero si tú la quieres forrar puedes hacerlo vamos a colocar aquí y lo vamos a pegar ahí chicas de esta forma vamos a esperar a que seque un poquito ahí está chicas y ahora qué vamos a hacer vamos a pasar nuestro listón de un centímetro en la parte de en medio y aquí voy a estar pegando recuerden que a mí me gusta pasar nada más una vez mi listón por acá no me gusta pasarlo dos o tres veces solamente lo paso una sola vez chicas aquí vamos a estar colocando tratamos la manera que nuestra pinza quede muy bien y aquí vamos a pegar chicas enfrente pasamos a la parte de atrás cortamos y sellamos de esta forma así tan fácil como esto chicas nos sostenemos aquí y aquí ya es cuando empezamos a limpiar un poquito el moño y acomodarlo a darle un poquito de cariñito para que el moño quede súper lindo miren de esta forma nos estaría quedando el moñito la verdad que está sin centro luce precioso y lo que voy a hacer ahora chicas va a ser pegar lo que viene haciendo mi fielticito que está muy lindo vamos a pegarlo en la parte de acá y voy a colocar un poquito de silicón caliente recuerden que como es fieltic no le pongo nada en la parte de atrás solito se pega muy bien y lo vamos a estar colocando ahí que vamos a pasar a hacer ahora voy a pegar algunos cristalitos en la parte de las orillitas vamos a pegar cristales del número 10 nada más unos cuantos chicas y para ello voy a usar mi pegamento extra fuerte para cristales y mi lápiz de cera vamos a pegar unos cristalitos para que nuestro moño quede totalmente listo quitamos nuestra tapa y vamos a empezar a pegar nuestros cristalitos voy a colocarlos de esta forma son cristales en tono torno que me encanta colocarles aquí y miren tan fácil como esto chicas ahí están hay que cositas más bellas me encanta este lápiz porque chicas es muy fácil de utilizar y el pegamento aunque cuesta que seque un poquito es súper súper bueno chicas lo pueden encontrar en cualquier tienda de Hobby Lobby te cuesta únicamente 5.99 de dólar y aparte pues te sirve muy muy bien es este miren este chicas que me encanta lo puedes encontrar en la tienda del Johan en la tienda del Hobby Lobby creo que también lo puedes comprar en Amazon si aún no lo usas te lo recomiendo con esto no vas a tener nada de dolores de cabeza de que te despegaron tus cristalitos y pues mientras voy terminando de pegar los cristalitos en mi moñito regresamos para ver el resultado final de nuestro precioso lacito que está hermosísimo para parecitos y perfecto para parecitos chicas así que me acompañas a ver el resultado final y como pueden ver chicas este ha sido el resultado final de nuestro precioso moñito la verdad que queda muy muy lindo chicas se lo recomiendo que lo hagan está muy lindo muy bonito y pueden usar las texturas de listón de su preferencia la verdad que el material que uses te quedará perfecto en este moñito que está bastante lindo bastante chulito espero que lo hagan ahí en su casita chicas y que si es así me dejes tu bello like tu bello comentario te suscribas a mi canal si aún no lo haces actives esa hermosa campanita para que youtube te notifique cada que haya un videito nuevo y recuerda que te acompaño Ceci y que trabajando con paciencia y amor tus moñitos quedan mucho mejor nos vemos en la próxima pero no sin antes desearles unas bendecidas ventas y que lo que tus manos hagan y recrees te quede muy lindo muy chulo muy bonito nos vemos chicas bye bye